Hola, mis chinitos. Bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Easy A, Un Piso Más. No he oído algo de Easy A hace mucho tiempo. He oído dos canciones de él. La primera fue con Vista Rap y esa fue muy divertida. Me encanta esa canción. Y la otra, que fue muy dura. No me acuerdo el nombre, pero tuvo algo con el tango. Y sí, el video fue el estilo viejo, antiguo, de los, no sé, los 20s, 1920s, 1920s. No sé, no estoy bien con los números en español. Pero sí, así que estoy emocionado para este. Vamos. Es sismo. Come on. Yeah. Mi sueño es más alto que estos ascensores. Los pisos más altos se vuelven menores. Causando temblores vecinos que lloren. Mi oficio es hacerte volar en canciones. Difícil a cacotizarme y valores. Hicimos es sinónimo a demoliciones. Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta el once. Vamos a ver el flow otra vez. Sí, el flow. Como siempre, no entiendo casi nada porque es demasiado rápido para mí. Así que dime en los comentarios qué significa, pero el flow es muy duro y su cadence, su, no sé, la palabra en español, pero el tono, el color de su estilo es muy raw y muy duro. No sé por qué no hice una canción de Easy A en mucho tiempo, pero estamos aquí. Ya no comprende si estás viendo una película. Cogiendo en todas pases de una manera ridícula. Las fotos del balcón en bola directo para el titular. Ella tomando todo sin gesticular. Haciendo los servicios tiene una adicción testicular. Como señales de bluetooth se quiere vincular. Buscando cómo cesará la aprobación de mi pulgar. Sus ganas de tumbar el club sin titubear. El fuego no la toca, esta loca pareciera estar indifuga. Un pizza más, 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 un pizza más. Subiendo a buscar más misión en las lunas y solo en mi caso es es chisima. Haciendo que llore, que llore, buscando mejores aunque estén buenísimas. Digo un pizza más. Lubricada sin infilcionar, parece una historia ficcional. Ella actúa que se va a casar, primera dama del tren nacional. Que yo en amore no es intencional. Aunque a mis joyas no le queden mal Maldito hicimos en maquicia Maldito hicimos en sus demoledores La fecha llegó Me encanta Que no necesita Tanto autotune El autotune me gusta Si no es tanto Pero las artistas que es para toda la canción No me gusta tanto Pero esta Y la canción Del estilo tango Creo que no tenía Nada de autotune Y me encantan estas canciones Y la canción Con bici rap tiene poco creo En los chorus Pero suena Suena bien Bici rap sabe como Utilizar El autotune Pero vamos La flecha salió Pegó en todos estos corazones Se sienten el poco el amor Un año de estas reuniones Museo de arte en renglones Mi rima, mi pi... ¿Cómo se llama ese monumento? Este obvio es Buenos Aires Necesito visitar Tal vez el próximo año Este año estoy en Colombia Argentina Y Chile Quizás el próximo año Argentina Y... No sé La vida Y la de mis productores Esto termina en la cima De zorra que al cielo Haciendo mansiones Un piece of ma Un piece of ma Un piece of ma Este parte Un piece of ma 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 Aquí es Buenísimo Un piece of ma Para mí las joyas no me importan, pero ese, creo que ese, ¿cómo se? ¿collar? Este estilo de Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Es esa, o ambos, pero me gusta el, la cuadra, o, sí. Definitivamente es una canción para el gimnasio para mí. Y sí, me encanta, me gustó, me gustaron cada canción oída de ECE, dime más canciones chidas de él. Pero si es el último del video, ojalá ustedes tienen un buen día. Peace.